David Ortiz, ex pelotero, dice llama a la aldea del sonido y amenaza a la vera y conllevarlo a los tribunales. El ex paybolista dominicano y miembro del salón de fama de Cooperstown, David Ortiz, llamó este jueves al programa la aldea sonido y amenazó a Tommy Castillo, mejor conocido como la vera y conllevarlo a los tribunales. Veamos las declaraciones. Ahí podemos escuchar las declaraciones tanto en el momento en que David Ortiz llamó al panel en donde prácticamente se la dejó caer como dicen los muchachos a la vera y recuerden que ya llegan a un punto donde se cansa, donde están hablando de eso y más la acusación que le había dicho la vera y la cual estaba negando rotundamente dentro del panel. Es lo que a David le ha molestado y le ha caído pues la saliva en la cara como se dice coloquialmente en este sentido. Sabemos ahora mismo el problema, la situación por la cual está pasando David Ortiz y en donde mencionaba y recalcaba que no quería ningún tipo de especulaciones ni que sacaran a la luz algunas cosas por el seguimiento que le está dando en la aldea y el FBI a lo que es lo que le había comunicado a través de redes sociales de cosas que él tenía, personales que ahora muchas personas lo saben. Y hasta ahora esa fue su manera de repudiar a la vera y porque como somos seres humanos llega a un punto en que ya se cansa y David llegó a donde ya fue la última gota que derramó el vaso y pues aunque no fue face to face pero le dijo todo lo que tiene que decirle a la vera y muchachos. Bueno mira, yo me siento feliz que David Ortiz ya arrancó con la demanda y la cosa y poniendo la gente clara. ¿Tú sabes por qué? Porque son muchos años ya que David Ortiz viene aguantando. Entonces estos faranduleros y malos que son homosexuales que siempre se pasan de frecu y nadie le dice nada. Porque siempre optan los profesionales por ignorar estas cosas. Entonces David Ortiz ya se cansó y es verdad lo que él dice, tiene más de 40 empresas que le cuestionan cuando sale un comentario, un titular. Porque aquí siempre copian los titulares y él como profesional y es verdad. Es ilógico que un hombre que ganó tanto dinero en las grandes ligas y todavía gana por eso, esté metido a lo que es el narcotráfico. Yo creo que es una frecura si la ver ni lo dijo. No sé, porque él no va a llamar en balde y le va a decir que o se va a inventar lo que él dijo. Pero es bueno que tanto David Ortiz como los demás que son atacados por estas personas le pongan fin a estos comentarios porque nosotros hacemos cualquier comentario aquí, supuestamente. ¿Entiendes? Porque no tenemos la prueba ni acusamos a nadie. Pero esto viene arrastrando desde los dueños del circo. Ahí fue que nació la Bernie. Digo, la Bernie nació en el programa de masa. Después pasa lo que es los dueños del circo. Y ahí, como ustedes saben, todo el que entra ahí, es una frecura increíble. Y por eso le pusieron la tapa al pomo con la Bernie. Y yo veo muy bien eso de David Ortiz. Bueno, tú sabes que mucha gente ha criticado a David. Primero dicen, no, porque yo no veo a Alex Rodríguez en eso. ¿Me entiendes? O sea, la talla, la índole de pelotero y de figura que es David Ortiz al compararlo con otras estrellas y no verlo involucrado en este tipo de chisme, lo que la gente no entiende es que David es de aquí. ¿Me entiendes? David es un tipo orgánico, un tipo de pueblo. Ya un tipo que se liga con la música urbana, con la farándula. Y por ende quizá él se expresa de la manera que se expresa. O sea, quizá Alex, que siempre ha estado allá en Nueva York, voy de allá, ¿verdad? Un pretty boy de allá, de vaina. Entonces, dejen ese tipo de comparaciones. David, obviamente, como cualquier ser humano, que cuando la gota, tanto le da la gota a la piedra que le hace un hoyo, o sea, cualquier explota, porque hay personas en este medio de farándula como esa persona, la Bernie, que se encarga de siempre estar acabando gente, a veces sin base y fundamento. Entonces, personas como David, obviamente, se cansan de escuchar a este tipo de personas blasfemeando, hablando cosas que no son, y obviamente, o sea, descargan su ira y se la cantan. En el caso de cómo hizo David ahora, que lo jaló a capítulos. Y está bien que lo haga para que entiendan que David nada más no es figura y vaina, que a cualquiera lo jale y le dice, no, mire, esto es así, así, deje de estar hablando porquería, porque le cabe una demanda. Pero yo, en mi caso, yo siendo David Ortiz, no hablo. Yo le aplico la del abogado, con demanda. Es una figura pública, tú me entiendes, una figura internacional. Yo entiendo que David, ahí está yo una crítica personal, yo entiendo que David, en vez de estar llamando a programas, emisoras, qué sé yo qué, usted es un jugador de la patria, usted es una figura demasiado importante de este país, póngase un saco, una corbata, y vaya con un abogado del ministerio. No, mira, este señor está hablando, esto de mí está dañando mi imagen. ¿Cuáles son los métodos para ponerle su real demanda para que deje de estar hablando porquería? ¿Ya? ¿Ya él finalizó? Entonces, debería de hacer eso, David, en vez de estar, ¿me entiendes? Aunque a él le gusta su sonido, a él le gusta. Mira, no sé si está ahí en los temas, pero Santiago Matías habló, o sea, llamó al programa de la Bernie y lo puso claro. O sea, lo va a cancelar, lo va a suspender, porque David Ortiz apoya mucho, son muy amigos, Santiago Matías y David Ortiz. Y también, otra cosa, que David Ortiz apoya mucho los talentos de Santiago, ¿no entiendes? Y eso le va a traer consecuencias a la Bernie. Y es bueno para que deje la frecura. Sí, claro, tiene que dar la frecura. Porque son fuertes difamaciones que él está haciendo ese nivel, en donde él quería negarse lo que era él. Cuando mencionan esa palabrita, como menciona aquí, narcotráfico, entonces, es como tú dices, puede ser de que David Callaito haya aguantado un par de difamaciones de la Bernie para el comentario que no estaban en su lugar, pero llegó a un punto, como él, así como el dominicano, como dicen esto, yo llego un día que estoy bruto, bruto, como todos los días, y eso llegó en su momento, dijo, bueno, yo voy a llamar, voy a ponerle un punto claro, porque ya no aguantan lo que es el tipo de repercusiones, difamaciones que hacen estos comentaristas que no saben cuidar la palabra. Porque es más fácil si tú dices, bueno, yo escuché, según leí, según pude visualizar o me dijo tal persona que esto y esto, es más pasable que él asegurarlo de una manera en la cual él la hace, que es polémica, de decir, no, porque yo sé que David Ortiz está involucrado en lo que es el narcotráfico. Es muy diferente a tú decir, yo escuché, yo leí, yo visualicé en tal red social que dijeron que David, esto es el otro, eso fue lo que a David le molestó, como que tú no me conoces, porque tú estás difamándome de esa manera de que yo tengo que ver con el narcotráfico, en donde él quería involucrar que eso tenía que ver con el rastreo del celular. Exacto, no, tú sabes que eso quedó realmente, luego del accidente, la gente le cogió con eso, tú sabes, involucrándolo con cosas que no son, gente sin base ni información, dando detalles de cosas que no son, entonces David Ortiz lo que tiene que meterle es su demanda.